Buenos días todos ustedes allá en Arona en la quinta jornada de genealogía. Les quiero dar las gracias por haberme dado la oportunidad de presentarles hace tres años y les deseo mucha suerte y que continúen con estas jornadas para ayudarle al público saber de sus antepasados. Hasta luego y pronto estaremos ahí para saludarle al Dr. González Marrero.